Vamos a hablar al respecto con Leonardo Sheik, vicepresidente de la Cámara Entrerriana de Turismo, a quien saludo para conocer cómo se están preparando. Leonardo, buen día. Mauricio Jacob de Canal 6 te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mauricio, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Acá estamos ya incursionando lo que va a ser uno de los fines de semana largo y esperando el próximo también. Muy bien. Tranquilo. Sin dudas, porque claro, tenemos este que ahora arranca con este fin de semana largo y después, bueno, se viene también un extra largo. Y en base a Entrerrios, ¿qué propuestas se están ofreciendo o más bien sobre cuáles está el foco de atención del turista? Digo, ¿dónde estuvieron consultando más para visitar a la provincia de Entrerrios? Más o menos como para tener un panorama de eso. Bueno, en línea general, la Costa Río Uruguay nos tiene un poco más acostumbrados, que tiene más nivel de consultas que la de Paraná, pero no obstante eso, siempre tiene también más opciones la provincia, ¿no es cierto? En los tres, absolutamente en los tres, más allá de este fin de semana que se viene, que no es un gran fin de semana largo como nos tiene habituados, porque el día del padre no es una fecha que generalmente se sale. Claro. No obstante, hay algunas consultas, entendemos que algunas reservas van a haber, no van a ser, a diferencia del país, la diferencia. Y ya de cara al próximo fin de semana, que venía muy, muy triste todo, lo bueno es que empezaron a haber hace dos días un nivel alto de consultas, así que creo que va a haber más movimiento. Lo que sí cabe destacar, que la provincia de Entrerrios en estos momentos está en góndola de la estantería de la góndola nacional, de la oferta turística, tenemos los productos y los servicios turísticos en última edición, en la infraestructura de la provincia está preparada para recibir a los artistas que quieran venir a aprovechar los sabores y lo que tenemos en los lugares, y sobre todo la gran medida que tenemos en el país, que son las termas entrarrianas. Sin dudas, y algo hablábamos aquí con gente del trabajo, comentando cómo se prepara Entrerrios o por qué Entrerrios está ahí, y siempre pensamos en el hecho de estar cercanos de Buenos Aires, cercanos de Santa Fe, incluso también se lo puede mencionar a Córdoba, si más bien Córdoba tiene lo suyo, pero estamos también en un punto estratégico para absorber la visita de aquellos que, bueno, no quieren o tampoco pueden gastar tanto en cuanto a viajes muy largos, entonces aprovechan estas escapaditas, estos fines de semana, así aparece Entrerrios sacando chapa con estos atractivos, ni hablar, imagino yo, Leonardo, ya pensando para las vacaciones de julio. Sí, bueno, ese es un punto a favor, que tenemos una gran fortaleza, la cercanía con grandes centros emisores, y por ahí siempre uno está acostumbrado en este último tiempo a mencionar la frontera con Uruguay, que tenemos tres cruces fronterizos, pero en este momento no se está dando la gran afluencia de hermanos de vecinos uruguayos, porque ya se han compensado un poco los niveles, y ya no va a haber tanta diferencia, se mermó la recepción de visitas de uruguayos. No obstante eso, la verdad que hemos ido a promocionar al Uruguay, hemos ido a promocionar a Santa Fe, y hemos ido a promocionar a Córdoba, aparte de Buenos Aires, junto con el lanzamiento que se hizo la semana pasada, tuvo un gran impacto en todos los medios de comunicación, la provincia, por eso te digo que la provincia está bien posicionada, ahora va a depender del bolsillo de los visitantes, si es que se toman estos días para relajarse. Yo creo que el gasto de combustible hoy pasa a ser muy importante, creo que a nosotros ya como promoción y como flexibilidad, lo único que nos estaría quedando es asociarnos con las cámaras de estaciones de servicio y brindarles descuentos en combustible, porque la verdad que tenemos precios súper accesibles, y tenemos una buena promoción provincial, así que entiendo que están las condiciones de edad para que puedan venir a Entre Ríos. ¿Está dentro de las posibilidades para tratarlo, para dialogarlo a futuro esto, Leolardo, precisamente por allí tener la posibilidad de, bueno, de tener una mejora en el precio del combustible? Bueno, fíjate que lo tiré picaramente para que ojalá y lo puedan ver la Cámara de Transición de Servicios. Tenemos relación con ellos, se lo planteamos en una oportunidad y les gusta la idea. El tema es que nosotros hoy, hoy sería importante ver qué beneficios le podemos dar a los turistas para que se puedan acercar, porque no nos olvidemos que esto del turismo es una actividad económica que desarrolla todas las actividades económicas, comerciales e industriales del país. Así que, bueno, ojalá que podamos llegar a buen puerto, me parece que sea un trabajo para el presidente. Tenemos la suerte de estar en la misma mesa de trabajo con el presidente de la Cámara de Combustibles, en la mesa de la Federación Económica de Entre Ríos. Así que, bueno, esperemos que algo podamos hacer juntos. La veo difícil porque el tema del combustible es muy complicado, pero bueno, nosotros ya hemos pedido equidad en el tema de la energía eléctrica, equidad en las tarifas de impuestos provinciales y municipales para estar a acuerdo de lo que es el resto del país y ojalá que lleguemos a buen puerto. Hay un avance importante y abierto para negociar distintas cosas. Ojalá y podamos desarrollarlo. Y se trata de esto, ¿no, Leonardo? De ir buscando negociaciones, arreglos, acuerdos, convenios, para de alguna manera tratar de potenciarse uno con otro ante esta situación, ante este contexto, ante este marco. Digo, buscar herramientas, ser creativo, buscar ideas para precisamente levantar la parte turística o mantenerla como se venía trabajando anteriormente, digo, con esta realidad, con esta situación. Creo que es tratar por allí de cada punto o de cada sector ceder un poquito en beneficio de todo en conjunto. Va por ahí, creo, ¿no? Fíjate que tuvimos la asamblea el martes pasado, el viernes pasado. En la Ciudad de Federación. La verdad que la pasamos muy bien, fue más que la asamblea. Luego fue un grupo de amigos que se sentó a charlar y tuvimos la oportunidad de sellar y de cerrar dos convenios con un sindicato como este bancario, que tiene tanto afiliado, con los jueces de paz del país. Así que siempre estamos en busca de hacer acuerdos y convenios con descuentos ofreciéndoles nuestros productos, nuestros servicios. Y más allá de que con esos descuentos nosotros achicamos nuestra ganancia, también es mostrar un poco al gobierno provincial y al gobierno local es que la voluntad de seguir funcionando tiene que ver con esto de los esfuerzos de cada uno. Aquí en presente el Intendente de Federación se comprometió a trabajar en microrregiones, que es la directiva que ponen desde el gobierno provincial. Y en ese sentido, fortalecer a las cámaras locales para nosotros es gratamente reconfortante. Sin dudas, sin dudas. Pensaba, mientras mencionabas distintos conceptos, Leonardo, que se viene, creo que un par de fines de semana, que serán una especie de termómetro para evaluar cómo está comportándose el turista. Ustedes igualmente ya tienen allí trazado una línea en función de las demandas, de las consultas. Pero digo, a ciencia cierta, cuando pasen estos fines de semana, serán un termómetro de ver cómo estamos hoy por hoy parados y quizás estemos ante un momento de transición turística para luego, bueno, esperar que se equilibre todo esto. O puede ser grata la sorpresa que tengamos una buena cantidad de concurrencia para el próximo fin de semana. Entiendo que va por allí, digo, vamos a ver cómo actúa el turista estos fines de semana y eso nos servirá para evaluar cómo está hoy por hoy la situación ya pensando para vacaciones de julio. Yo creo que sí, el fin de semana que viene va a haber un poco de movimiento y esperamos que sea bueno. Yo entiendo que está muy próximo también a la vacación de julio. Nosotros ahora al mediodía, primero ahora a la tarde, vamos a tener un relevamiento del nivel de reservas que tenemos y ya vamos a saber más o menos dónde vamos a estar parados generalmente por el observatorio, lo que hemos ido desarrollando, más o menos donde venimos acertando, según la reserva con la ocupación luego. Así que vamos a estar expectantes a eso. Creo que las vacaciones de julio, si quiero ser optimista, ¿verdad? Porque quiero pensar que si no llega a ser un gran fin de semana largo, también creo que puede llegar a ser una buena temporada invernal. Así que, nada, preparándonos siempre, tratando de agasar un turista, de que conozca nuestra provincia, nuestros sabores, todo lo que tenemos. Sin duda, sin duda que sí. Bueno, a ser optimista entonces y ojalá tengamos una buena estadía y una buena cantidad de visitantes los próximos fines de semana. Leonardo, gracias por la gentileza para hablar con nosotros y después seguramente estaremos en contacto cuando tengamos allí la posibilidad de dialogar de cara a otra jornada clave en el calendario, en el almanaque, donde Entre Ríos allí aparece como la figura de los destinos de muchos turistas de toda la zona y también incluso del Uruguay. Te agradezco mucho, te mando un abrazo. Muy buen día, muchas gracias. Gracias a vos. Leonardo, ya hay entonces dialogando con nosotros el vicepresidente de la Cámara de...